Es que anoche estuviste conmigo, que estuvimos escondidos Que no lo sepan mis amigas, ni tampoco mi marido Ay, me robaste entre tus brazos, me mordiste por pedazos Con mis uñas arregladas, te arañaba mis abrazos Oye muy bien lo que te digo, lo hicimos mal, pero lo hicimos Era que la siente trasero, disfrutamos lo prohibido Mmm